Visualmente, mi objetivo es transmitir la idea a través de la fotografía instantánea que me permite llevar la fotografía más allá de sus límites, experimentando con la técnica Polaroid Emulsion Lift, que es una técnica clásica. Lo que he estado haciendo estos cinco días es, he estado despegando las capas de Polaroid, sumergiendo en el agua caliente y trabajando con las texturas y con las diferentes posibilidades que me daba cada fotografía. Y simbólicamente he estado construyendo una casa, una casa de vivienda. Irresistible alineal lo que quería trazar es un poco lo que es los ciclos de la impulsividad y explicándola un poco a mano de una condición que se llama tricotilomanía. Siento que este tipo de condición es muy dada a explicar la impulsividad porque se dan este tipo de causantes, que a mí me gusta llamarlos, que es lo que es el daño a corto plazo y a largo plazo. Entonces siento que narrando todo esto a manos de la condición se pueda dar un poco a entender a otras personas lo que puede ser para otras personas que lo padecen y también empatizar con lo que es la impulsividad en todos los ámbitos. Esto lo he querido plasmar un poco con bordado y con textil porque me gusta mucho la idea de paralelamente lo que es el cabello y la línea y el hilo. Empecé en la primera fase, lo quise plasmar en una obra que era circular, que eso simplemente trazaba ese ciclo que yo menciona tanto, en el centro. Después ya me animé con crear otro tipo de obras que explicaban más explícitamente ese proceso de arrancar el pelo y también quise crear un roll-up explicativo y un poco para contextualizar a la gente sobre qué es realmente la condición y quise intervenirlo con hilo y aguja. El proyecto se llama Congelando la memoria y es una instalación que está formada por varios objetos y en principio intentamos imitar una cocina ya que para nosotras es un punto muy importante dentro del hogar porque es donde nos solemos reunir con la familia y demás y más concretamente el objeto que tiene más importancia es la nevera. El resultado del hogar, donde se ha gustado el historiado del hogar, los elementos y los elementos que nos gustan y que nos gustan. Y nos gustan y nos gustan. Por una parte, mediante las verjas y las columnas, hemos creado la esquina que sería nuestra instalación, donde está la nevera, las lámparas, la mesilla y el sofá. Luego tenemos esta mesa, que es nuestra mesa de trabajo, donde tenemos todos los materiales y todo lo que tenemos que ir montando, pintando, etc. Y luego, a nuestra derecha, está una mesa que está dispuesta para el público, donde tenemos rotuladores, acrílicos, pinceles y también folios para que los niños puedan dibujar y papel de pegatina para que puedan pegar las pegatinas que ellos mismos dibujen en una pared de la nevera. Tener esa idea, a decir cómo la desarrollo, qué necesito y luego a llevarla a la pared. Al final estamos un poco de acompañamiento en sus caminos, un poco de guía para aconsejarles, sin tampoco querer cambiarles sus proyectos, que al final ellos son las y los artistas. A veces en el arte contemporáneo se echa en falta, vas a ver una exposición y al final lo que estás viendo es como los efectos secundarios de la obra, casi el proceso. Los procesos en el arte contemporáneo son muy interesantes, pero claro, cuando vas a un museo no eres consciente de lo que hay detrás. No sabes muchas veces de dónde viene. Y es lo bonito y es lo interesante. C 58. C 59. C 50. Y aquí tenemos un sueco de arte sobre los proyectos. CIO. Un cómaramiento en una obra, que es lo que estamos haciendo. Y es público, desde lo que no lo que estamos haciendo. Pero sí es lo que tenemos. Esa es lo que tenemos, podemos tener un proyecto para perder, y queremos que no lo han tenido un nuevo público. egiten dut argazki hilari moduan, eta asinintzen hemen, eta ikusi noen nire gustatzen zitzaidala, eta jendeari gustatzen zitzaidala, eta azkenean, nago orain lanean argazki hilari moduan proiektu hau gati. Azite azkenean jendeentzat eta ni orain hemen egotea eta laguntzea ikusten dut laguntzen ari nahizela artistak sortzen. Eta Eta